De nueva cuenta integrantes de la sección 18 de la CENTE y normalistas del Estado salieron a manifestarse en Michoacán. En Morelia los estudiantes ahorcaron la circulación vehicular durante varias horas en algunas vías. En protesta por las reformas estructurales, los profesores iniciaron este miércoles con un paro de labores de 24 horas en escuelas del nivel básico del Estado y se manifestaron en las instalaciones de Pemex, gasolineras de los 113 municipios y mantuvieron un bloqueo en la vía del tren con el cruce de Avenida Madero Poniente de Morelia. Por su parte, estudiantes de la normal de Tiripetío solicitaron el pago de la beca federal de 750 pesos por persona que se les adeuda desde el mes de noviembre con el secuestro de unidades y tráileres de empresas comerciales que colocaron en el libramiento poniente Avenida Ciervo de la Nación y carretera Morelia Páscuaro, con lo que ahorgaron la circulación y generaron pérdidas a particulares. Nos llega de apoyo a nosotros que es una propuesta de 725 pesos al mes por alumno. Se nos debe desde el mes de noviembre, mitad de diciembre, enero, febrero y ya sería marzo. Entonces, ellos nos habían dado una propuesta que iba a ser para el día 31, pero la exigencia de nuestra base estudiantil dice que tiene que ser antes del 27, antes del periodo vacacional. Llegar el tiempo de las demoras, porque hay compañeros que traen los refrigerados, pues traen productos perecederos y es ahí donde está la pérdida para las empresas y para nosotros en el tiempo, porque ahorita ya nos abren y ya vamos recortados en el tiempo, entonces tenemos que llegar al lugar de origen y es donde luego a veces ya vamos nosotros bien apretados de tiempo. El líder estatal de la CENTE, Juan José Ortega, calificó como exitosa la jornada de hoy y aseguró que el paro de labores de 24 horas en las escuelas del Estado alcanzó un 85% y que el próximo domingo se definirá cuando realizan el paro de 48 horas y posteriormente el de 72 hasta llegar al indefinido. Para Pasar TV, Sandra Saenz.